muy bien amigos entonces estamos de vuelta a decir maestro tan latoso verdad pero ahora vamos como ya hemos quedado vamos a preparar mezcla para los impermeabilizantes que mucha gente me dice que si el impermeabilizante que en el asfalto que en estos que todos los impermeabilizantes que tengan verdad entonces ya les había comentado de eso de las grietas aquí tenemos las grietas yo hice ya las pruebas de los productos desde hace dos meses ya hice la otra prueba de otros productos porque si están viendo estamos hablando de grietas a la hoja no me explico bien en los vídeos anteriores grietas que se refiere con grietas hay grietas que son a base del fraguao del cemento como hacen la mezcla no sé cómo le llaman en demás países entonces son grietas de que ya tiene arriba una una nivelada entonces grietas como éstos grietas que se hacen por el fraguao pero ya grietas bien bien importante grietas estructurales lo siento mucho se les va a estar abriendo ahí ya no me voy a echar la culpa maestro pero es que no sirvió su producto se abrió otra vez voy a lo mismo hay grietas estructurales que esas son imposibles y es por el cual yo les voy a pasar los productos el cual hay que estar las curando para explicarme así bien porque no me estoy explicando bien entonces más que nada a este vídeo vamos a empezar con los materiales que yo no pensé que me iban a ver de todo el mundo no sé yo subir vídeos sin pensar las consecuencias de que maestro que el sellador que ese adictivo que es que esto entonces los vídeos realmente se hacen muy largos muy largos entonces digo yo perdemos el tiempo en pues en otras cosas a lo mejor ver cosas que nos entretienen y no nos ya no nos aprovecha para nosotros en algo entonces perdamos un poco de tiempo ver esos vídeos que nos pueden servir quizás para gente que no gaste que hagas su trabajo o personas que de aquí de este trabajo pueden sacar dinero es trabajar este es yo lo veo así como cosas para tutoriales para gente que trabaje entonces vámonos ahora con lo del material estas son grietas del fraguado del cemento donde resecó se agrietó pero no es estructural si checa esa no es estructural y una grieta estructural se va a estar siempre quebran abriendo cuando se hace una grieta en todo el muro y todos esos vídeos yo tengo como les digo 30 años en esta en esto de la obra trabaje con arquitectos especiales especialistas en todo esto de la obra yo estuve observando muy bien todos esos detalles y porque a mí me gusta solucionar los problemas que no decir no se puede si se puede tiene que poderse maestro que se puede realizar se puede yo no soy de que no se puede entonces como les digo tan solo y te y ya has visto largo el vídeo entonces perdamos un poquito de tiempo ya vamos a preparar la mezcla quizás a lo mejor no lo cambiamos en este vídeo o el siguiente Vamos ahorita a los materiales Bueno, entonces les decía Pues no me decís Maestro, usted la hace muy larga Pero no es que no la haga larga, simplemente Trato yo de explicarme las cosas Y no puedo, no sé Estoy tonto para la foto Para explicar, verdad Entonces les digo Los materiales, muy importante Yo cuando les comenté De hacer el permeabilizante Sobre Yo me refería a otros materiales Como estos Boquillas Marcas Las que sean, marcas Yo no puedo dar marcas Ni que, que usate norma Aquí tenemos que dice Boquilla sin arena Boquilla sin arena Esta boquilla Es para los pisos Para estos pisos Para las boquillas Entonces Este ya tiene sus fórmulas Para lo que es hasta El sol Con el agua Agarra más Fuerza Y este con su aditivo y sellador Le damos un poquito de esfuerzo Para que nos quede Como un permeabilizante Entonces yo a esto Me refería Hay varias marcas Entonces Yo digo En su país En otro país No la conocen O no la tienen O no sé Con qué material Boquilla en ahí Otra marca Bueno No dejamos A lo mejor Otra marca Simplemente Otro tipo de Junteador Este es para Otro más resistente Estos junteadores Son otros pisos Más cerámicos Entonces Todos estos junteadores Sin avena Vamos a hablar Marcas Son diferentes marcas Ahora Pegapiso Me preguntan Maestro Que si es el de pegar Esto Pegar Esto Son Diferentes marcas Marca 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 No importa La marca Que sea Pega Se usa Para pegar Esto ¿Verdad? En todo Yo digo En todo el mundo Casi Normalmente Usamos Para pegar Estas cosas Un material A ese material Yo me refiero Entonces Sellador Sellador No puedo pasar Marcas Para los que ya Conocen Aquí las cubetitas Pues ya Más o menos Dicen Ay Esa Esa Maestro Lo que sea Entonces El sellador Es Que se usa Para Pondear Los muros Antes De pintar Me explico Ustedes Pueden ir A su tienda De pinturas En cualquier País Yo digo Que también Se usa Son Selladores A base Acrílicos Vinílicos Si me explico Vinil Acrílico Como ustedes Lo conozcan Allá Son Productos Acrílicos A base Agua Productos Que ustedes Vean Como vienen A veces Nos vienen Espesos A lo mejor Nos vienen Rebajados Entonces Ya es Cuestión De que Ustedes Vean Su marca En su País Que pidan Recomendaciones Cuál es La mejor Cuál es La buena Y Si sale Un Trasate Más Rebajado Más Chafa No agreguen Los dos Como les digo A tres litros Agreguen Hasta los cuatro Litros De sellador Porque les digo Porque esta mezcla Muy importante El pegapiso Porque es el que Tiene la adherencia De agarrar En seco Si me explico En seco Pero Ese es otro Sistema Para el piso Seco Entonces Cemento Gris Blanco Lo que sea Marcan Diferentes Todos ustedes Saben Que el cemento Es Prácticamente Para Lo que es Baldosas Lo que es Digo Para la Que es El hormigón Los De Enjarres Infinidades De cemento Entonces Vamos a hacer Ahora La mezcla Que tanto Me comentan Les vuelvo A explicar Las grietas Es para Tapar Grietas 100% Que permeabiliza A lo mejor La losa No se Pero tapar Las grietas Ya no No creo que ya Las grietas Salan Al menos de que Son estructurales Que se están Abriendo Y abriendo Y abriendo Entonces No podemos Solucionar Pero si podemos Estarlas Tapando Año con año Porque Un dato Muy importante Les comentaba Que las grietas Como ya checaron En el premio Avisante Que les mostré Se van a estar Abriendo Entonces Van a tener Todo ese problema Siempre Si es una grieta De materia Ya De De un anivelado Que le dieron A la losa Ya es Ya Son grietas Que se hicieron Por parte Del cemento De la nivelada Esas grietas Son las que yo Me explico Que se tapa Se les van a tapar Mínimo Que no se levante Otra Otra pregunta Que me hacen Cuando se encharca El agua Hay que nivelarle Si Hay que nivelarle Hay que nivelar Porque el agua Va a perjudicar Todo el material Que le están metiendo Si dura tiempo Y es encharcada Entonces Vamos a ver Que Tienen que nivelar Pero como les digo El cemento Ya no les va a agarrar El otro cemento Porque si es un cemento Ya De viejo Ya De dos Tres meses Un año Que ya se hizo Lo van a nivelar Se les va a levantar El cemento Entonces Para eso Con un piso Yo les platico Les digo Hagan una pasta De puro De puro pegapiso Una pasta Que eso es lo que yo también Ahorita no puedo No No tengo Donde ponerle Donde hacerles Esas pruebas Que hay que ponerle El primer pegapiso Abajo Para que adhiera El cemento viejo Con el nuevo Arriba Entonces ya El cemento nuevo Que la avienten arriba Para nivelar Que abarque Todo lo que ustedes Le hacen Lo embarrado De pegapiso Y una silla Les va a quedar Bien agarrado Entonces ahora si Hay que Impermeabilizarle O Lechearle Como digan Con el producto Que estamos haciendo Y eso Dato muy importante De Me dicen Otros comentarios Que Si la barrida Digo Se me pasaron Muchas cosas Realmente En el video anterior La loza Pues prácticamente Hay que darle Una buena barrida Una limpiada Todo Que nos quede Perfectamente Bien limpia Entonces Hay losas Que ya están Muy perjudidas Quizás A lo mejor Una buena barrida Una limpiada No les quedaría bien Entonces Van a hacer Otro gastito Más Para que les quede bien Van a tener Que Rebajar sellador Al cual Según dice Aquí Cinco Cinco por uno De cinco De agua Por un litro De sellador De De sellador Vinílico O resinas Como ustedes Le llaman En sus países Que es resina También Entonces Le vamos a dar Una Con rodillo Como si lo pintáramos Para que Para que nos Agarre toda La porosidad Toda la tierra Que tenga Todo lo de Salitres O lo que sea Y Después agregar Nuestro producto Y en nuestro producto Que hicimos De la mezcla Del pegatizo Con cemento Si es mucho mejor Humedezcanlo Con sellador Con agua Con sellador Yo a lo mejor Esa vez Como les dije Estábamos Entonces Yo voy a estar Pasando los videos Nos vamos a subir Ya tenemos Tres meses Que hicimos El entrante Arriba Después de otros Dos, tres, cuatro meses Que ya está Viento Ahorita nos vamos a subir Y a ver Si se nos ha despegado Entonces Para no seguir Se la haciendo Tan larga Como les digo Vámonos Sobre el material De eso Si no alcanzamos A hacerlo en este video Hacemos otro Porque Si me vayan a desesperar O algo Tengo que explicarles bien Ahora si las cosas Entonces cada video Voy a tratar de explicar Más Detalladamente Cada cosa Que se usa Como se usa Pero vamos a estar Al pendiente Y suscríbanse Porque si no se suscriben Pues no vamos a saber Ya no vamos a saber Que quedó Que terminó La película ¿Por qué? Que pues hay que Mirar la película Al final Para saber Cuál fue el motivo En que terminó Bien O mal Entonces Por ahorita No me despido Siguiendo Y vamos viendo Ahora seguimos Con el producto Les digo A lo mejor Para el siguiente video Como si lo alcanzamos A sacar en este Pero no creo Entonces Nos vamos a llevar Otro tiempo Siguiente video Lo sigo explicando Un poco más Ya haciendo la mezcla Entonces Nos despidemos Por ahora Ahorita Que me falta algo Siempre Pero entonces Les digo Vamos a estar subiendo Videos De todo De todo Yo no estudié En una escuela Para arquitectos Nada Yo Mi estudio Fue La obra Yo desde que Inicie desde 18 años 6, 6 años Yo estudié En la obra Eso fue En mi escuela Uno me di Comentaron Un comentario Que aplicó La mezcla La que hicimos Arriba Que se le levantó Se me hizo raro Dije No, no entiendo Ahora Hice la mezcla Para el impermeabilizante Ya tiene Dos meses Desde que Hicimos aquella Porque yo Les iba a tener Las pruebas No se ha levantado Ni una cascadita Nada Nada Hice una Y como les decía Pega De la boquilla Hice el otro Hice el otro Dos pruebas De un material Y de otro Material Ahí están Actos La grieta Se cerró Entonces Les digo Yo no les voy a pasar Entonces Se me hace raro Que digan Que se levantó No Mínimo Para que se le levante Quizás A lo mejor En el año No sé Dos años Que se le levante Luego No hicieron Bien la mezcla Entonces ¿Por qué les digo Que aguadan El primer instante Para que se llegue Bien las grietas? Entonces Vamos a subir El video Bien Bien Ahora si Voy a tratar De explicarlo bien Los dejo Con mi video De un poco De las preguntas Que me hicieron Espero les sirva Y Vamos a estar subiendo Los videos Suscríbanse Para que estén Al tanto Por cualquier error No Vagan la mezcla Estoy a tanto A los comentarios Antes que nada No vayan a gastar Si no están seguros De cómo está su losa Primero Comentenme En su losa Ya les digo Que Te apliquen Primero Pero antes que nada Para que no vayan A gastar Y le vayan a pasar Que se le levante Y pierdan dinero Entonces No Los dejo Con mi video De preguntas Y algo De respuestas Que les puedo mencionar Y ya Sobre de eso Ya nos vamos Sobre Lo demás Y vamos a seguir Con todo lo que se trata De Fontanería Electricidad Que todo eso Yo lo aprendí En todo tiempo Entonces Síganme Vamos a aprender Muchas cosas interesantes Los dejo Con el video Gracias por ver el video Gracias.